¡Hola familia! Estamos en otro vídeo más transmitiendo el ritmo de Japón y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Nagoya como venía al Dino Adventure es un parque temático de dinosaurios está localizada en la ciudad de Nagoya hoy está muy caluroso la entrada está a 800 yenes para adultos y 600 yenes para niños arriba los dos años y empezamos el recorrido son 18 réplicas que hay dinosaurios con movimientos y sonidos aquí bueno hay advertencias que no pases de cerca que no los toques y que ya te vayas a tropezar este es un parque temático en la ciudad de Nagoya este se ha inaugurado en el año 2016 acá podemos encontrar nuestro primer amiguito ahí está con movimientos y sonidos ¿no? estados unidos opa hay otro amiguito ahí podemos ver y acá está el sensor como les decía ¿no? ahí está el super cocodrilo wow acá está su informe es el número 3 aquí está otro acá hay otro dinosaurio acá hay otro dinosaurio como pueden ver ahí está el sensor este es el dilophosaurus que se encuentra en América en Asia pesa 450 kilos y nena de 5 a 7 metros y después ya tenemos al famoso al famoso tiranosaurio rey impresionante impresionante como hubiera sido antiguamente ¿no? ese poder enorme y sus dientes las patas retraídas algunos decían que eran carnívoros otros decían que era un interpredador algunos decían que era bueno otros carnívoros sí pero era algunos decían que era un cazador que se echaba que no podía marchar por sus patas cortas simplemente lo destrozaba con sus mandíbulas y otros decían que era un carroñero ¿no? que le daba un pequeño golpe o mordido a sus víctimas y esperaba a que se mueran y recién las comían ¿no? como decía el otro que está el triceratops que se acabamos de ver y el famoso tiranosaurio rex número 9 de nuestro recorrido y aquí nos encontramos con otro dinosaurio este es un herbívoro si no me equivoco está un poco enojado realmente un parque muy bonito está casi casi nuevo porque el año 2016 está inaugurado tiene tres años de de haberse inaugurado así que digamos que está en teoría prácticamente nuevo es el Ankylosaurus esta es información encontrada en Canadá y en América dice ahí ¿no? Canadá, América medida de 7 a 10 metros y pesada de 4 a 6 toneladas está prendido ahí realmente muy muy bien hecho pareciera que realmente estuviera ahí muy bien hecho finalmente pues había el otro dinosaurio quejándose ¿no? y hay un hay un quinto acá al acecho ahí está ahí está ahí está muy bonito realmente a mí me gusta ahí está tiene una especie de plumas en las patas agarras por no tener dientes por no tener dientes diría que es herbívoro la agarras en sus patas obviamente para defenderse vamos a ver vamos a ver aquí están sus datos del dinosaurio muy bien hecho la réplica me gustó bastante como tela que simula la piel del animal del dinosaurio aquí tenemos otro dinosaurio vamos a ver aquí tenemos otro dinosaurio vamos a ver la mezcla de árboles con la luz del sol y después de sombra realmente le da un efecto muy muy alucinante ya se está casi casi acabando el famoso parque de lindos aurios y claro de acá tienen que estar los últimos dinosaurios que de nuestro recorrido vamos a ver el sonante y y estos son el número 16 y el número 17 respectivamente el amargosaurus y el apatosaurus número 17 de nuestra lista y sólo nos quedaría en teoría un dinosaurio porque son sólo 18 réplicas según lo que había leído del parque y seguimos aquí en nuestro recorrido buscando nuestro último dinosaurio tenemos por aquí tenemos la flechita todo recto y aquí está lo que al parecer sería el último dinosaurio impresionante la pintura el color los movimientos todo con sensor realmente muy muy bueno el sensor activa el movimiento y el sonido de la réplica y este es el número 18 el estegosaurus que mide de 6 a 9 metros pesando 3 toneladas y en eeuu fue encontrado bueno al parecer este sería el último dinosaurio no sé si hay alguna réplica más vamos a ver porque en teoría son 18 réplicas parece que quisiera caminar ahí está con su grito voy a hacer sonidos nuestro dinosaurio impresionante impresionante este es el último indicativo de salida el último dinosaurio de nuestro recorrido si efectivamente ahí está la puerta es el último de nuestro recorrido aquí está digamos más o menos el mapa aquí está digamos más o menos el mapa aquí está el Dino Adventure Nagoya aquí está la distribución no este es el los años de los dinosaurios este es el mapa del lugar lo han distribuido a los 21 dinosaurios aquí está nuestra salida y bueno como siempre a toda salida de todo parque temático en Japón siempre están los souvenirs aquí hay máquinas de de bebida o quieren tomar algo hay máquinas de helados si vamos a entrar a la tienda aquí están al mediano están todos los dinosaurios que hemos visto en chiquito este de aquí está a 4.400 yen unos 43 42 dólares aproximadamente decir a no solo rex en madera este me ha gustado este es de madera venimos recuerdos, venimos del parque venimos de dinosaurios y los sabres de 24 a 48 horas en agua y sale un dinosaurio increíble esta caja acá vienen 12 tipos de huevos dinosaurios aquí tienes adornos para las llaves de la casa aquí tienes dinosaurios tazas todo tape para los niños aquí tenemos el colipi que hay aquí también y los huevos estos son como cindes los pizzeros también de dinosaurios y peluches los pizzeros y bueno vayas también indispensable en verano y por último lo que son galletas y recuerdos para llevar para los amigos para la familia típico de Japón cada quien que va siempre lleva unos recuerdos para los muchachos del trabajo para los gordos para caminar algún amigo y bueno sería todo por el día de hoy vayas m